La fecha 14 de la apertura 2019 ha sido toda una pesadilla para los directivos del Liga MX y lo peor es que el ridículo ha rebasado fronteras y el mundo ha criticado, reído e indignado con todos los problemas que han superado a lo deportivo Empezando por la falta de pagos en Veracruz, un equipo al que le deudan hasta 6 meses de sueldo que permanece en la primera división gracias a que pagó 6 millones de dólares para quedarse y hoy ya está en 40 partidos sin victoria Si no olvidar el ridículo de Tigres, equipo que fue contra los conceptos del fair play de la FIFA y le hizo dos goles al Veracruz mientras sus jugadores permanecían inmóviles en protesta por la falta de pago Sin olvidar la falta de solidaridad de equipos como América y Necaxa quienes no se unieron a la protesta como el resto de los equipos de la Liga en apoyo al Veracruz Y para cerrar, nada tan vergonzoso como la violencia en las gradas del estadio Alfonso Lastras que terminó con la suspensión del partido entre San Luis y Querétaro ¡Apa semanita de una Liga que sueña con alguna vez ser de primer mundo!